Buenas gente, continuamos en Sombras de Mordor, capítulo... no sé si 4 o 5, y continuamos en modo historia. En el capítulo anterior estuve ahí pegándome con varios líderes, capitanes o como se quieran llamar, bosses, pero no pude con ellos. No sé si iré a por ellos ahora o qué haré. Me gustaría centrarme en una misión, la verdad. Mira, aquí tengo a uno, que parece que hay poquitos, y tengo que interrogar. Coño, está aquí abajo, ¿eh? Ese es un líder, creo. ¿No? ¿El que mata a donde era un líder? A ese no quiero matarle. Porque creo que tengo que interrogarle. ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Skack! Me quito a este, y a ver... ¿Cómo se interroga? Se supone que tengo que interrogarle, ¿no? Ah, bueno, me ha localizado al otro, al Skal ese. ¿Tengo flechas? Sí. Bueno, me gustaría centrarme en una misión, pero debería desbloquear... Eh, ¿cómo se llamaba la cosa esta? A ver... No sé cómo se llama ahora mismo. Mejoras... Esto. Luchas de poder. Remate de última oportunidad. Ah, vale, tengo que ponerlo en el centro. Golpe crítico. Vale, eso me va a venir muy bien. Pues vamos a buscar alguna lucha de poder. Aunque no sé cómo viene marcado. No sé si es la mano esta. No, esto creo que era lo que me daban misiones o algo, ¿no? Rotos. Algunas herramientas rotas hicieron a estos esclavos merecedores de días de tortura. Mata a los Uruks, que los vigilan y libera a los. Aceptamos. Rotos. Vais a ser libres. Eso, tenerlo... Clarinete. Aquí hay uno, mira. Creo que hay otro ahí, ¿no? El otro me habrá detectado, porque había uno al lado. Rescata a esclavos. Mata a los Uruks... Ah, desde cornizas. Pues... Desde corniza... Desde aquí, ¿no? En salto se referirá. ¿Me han visto o no? C. A ver si puedo matarlos desde aquí. Creo que me voy a ir. Despistarles un poquillo y ver si puedo matarlos desde cornizas. Esta es la torre, ¿no? Ahora bajo, ahora bajo. Creo que no ha contado desde corniza, ¿eh? Os mato así, fuera, ¿no? Hijo de puta. Vais a cagar como si me ponga la espada de fuego. Ahora, ahora. Uno menos. Estoy un poco muerto, ¿eh? Tengo una planta aquí al lado. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que irme. Tengo una planta... Aquí está, le veo. Hostia. Que no me da tiempo a cogerla. Es que están aquí todos. Vale. Esto hemos dicho que aquí al centro, ¿no? Que coño al centro. Si me ha matado. A solicitar mi ascenso. Is-ga. Bueno, pues... Hemos hecho capitán a este, ¿no? Hostia, ahora está más fuerte que antes, ¿no? Creo que le ha cambiado la armadura. Ugu. El Ugu este me ha matado a mí antes. Y la ascienden otra vez, ¿por qué? El Ugu ese me ha matado una vez, en el capítulo anterior. Volvemos. Vale. ¿Se me ha cancelado la misión? A ver. Tengo que matar a este, ¿o qué? Vamos a marcarlo. Tú fuera. Le he quitado bastante, ¿eh? Le he quitado media vida. Y le he enfadado. Luchemos. En sí. Que sí, en serio. Muy en serio. Usted está fuerte el cabrón, ¿eh? Hijo de puta. Se cubre el cabrón, ¿eh? Ah, no se lo ha hecho ahí. Eh, se ha curado toda la vida el cabrón. ¿Cómo has hecho eso? No vale curarse, ¿eh? No vale curarse, ¿eh? Se está curando todo el rato, tío. Eso es trampa. Este es un tramposo, tío. Se está curando. Eh, mira, me ayudan. Venga, que entre todos podemos. ¿Cómo que no? Si no te curas, te mato, cabrón. Es que se regenera la salud rapidísimo, tío. Joder, iba a hacerle la ejecución y no podío. Te vas a cagar como te quedes solo. Ah, no me he cubierto, macho. Vale, le he quitado media vida ya. Se regenera más rápido de lo que yo le mato, ¿eh? Dale, dale. Dale, dale. Rápido. Que se regenera. A ver ahora. Retirad a los cojones. Que no, que no. Vía por ti, ¿eh? Ahí está. De retirada nada. Venga, venga, venida por mí. A ver si podemos ver el informe de batalla ahora. Apéndices, ¿esto qué es? Armas y runas. Armas y runas. Resumen de estadísticas. Nada, esto no. Arco, daga. ¿Cómo se miraba al... No sé si era aquí. Necesito hacer desafíos de esos, ¿eh? Voy a curarme, que tengo aquí una planta. Lo haré luchar solo contra el grau. Ahí hay uno. Tendríamos una buena vista del campo de batalla si aprendiéramos a montar graus. Aquí hay uno arriba. ¿Por qué no me deja saltar en su cabeza, macho? Dejarte caer para colgar. La aparición trató de quemarme, pero fui más rápido. Quiero bajar. No sé bajar de aquí, macho. ¡Te desafío! Desafíame, pero... Eh, déjame bajar, hijo de puta. Baja, baja. Pero no saltes al otro lado, tío. ¡Basta! ¡Ahora! Ya está, solo... Eso. Vale. Vamos a marcar algún objetivo, ¿no? Porque no hay nada. Ejército de Sauron. Este está muy fuerte, no voy a poder con él. Y este... Misión principal. Guarnición... Vale, estos creo que son luchas de poder, ¿no? O sea, debería matar a alguno de estos. Bueno, voy a ir a otra. Voy a ir a... A ver si veo... Creo que voy a ir a la principal. A la mar y ya voy a ir. Aquí abajo hay un montón de gente, ¿eh? No tiene la menor oportunidad. No tengo flechas. A ti te quito del medio, porque sí. Y a ti también. Vale. Ese icono, no sé qué significa. Esas tres rayitas. Puede que sea un Karagok de estos, ¿no? Sí. No sé qué tengo que hacer. Porque... Si pudiera abrirle la jaula y que matase ahí a la peña... Pero en fin. Voy a centrarme en esta de aquí. Aquí tenemos artefacto, creo que era, ¿no? Voy a pillarlo. Mundo espectral. Está aquí. A ver qué me dan. Usa para buscar el recuerdo. Vale. A ver la X. ¿No se supone que he pillado ya el artefacto? No sé si lo he hecho bien. En fin, vamos a lo nuestro. Voy a pillar esto, por si acaso. ¡Coge, coge! Aquí tenemos un amigo. No me ha llegado a ver, pero se ha mosqueado. Yo voy a mi destino y a todo el que me encuentre por el camino, mientras me lo cargo. ¿Quién eres? Tienes que asegurarte, humano. Esa flecha no me mató. Y te la vas a tragar. Oye, ¿este no es en qué me acabo de cargar? Si a este me lo acabo de cargar yo ahora mismo. Vente para acá, galla y orcos. Mierda. Va a llamar a la gente, ¿no? Hijo de la gran puta. Ve. Me piro de aquí. Me piro de aquí. No, coge la planta que hay abajo. Espérate. Ahora hay dos. No van a no tener escapatoria. Oro que encontrar. O no me jodas. Vale, coño. Joder, le estoy dando al otro botón. Muerto. Coge eso. Coge eso. No sé qué me han dado. Hostia, que me matan. Eh, aquí tengo una planta. Coge, coge. Bueno, le he quitado media vida y me he cargado un par de ellos. Hijos de puta, tío. Los lanceros, eh. Por aquí tengo una planta que me va a curar bastante. Sí, pero primero mátame. Y luego ya te comes mi cadáver. Nada, no creo que me dé tiempo a la misión principal, eh. No sé si se ha apalmado al caer. Ese sí. Hijos de puta, tío. Los lanceros. Por aquí no hay salida. Por aquí tengo una planta. Sí, sí, soy yo. Está por aquí. Volvemos a por ese. Uno menos. Pero este tenía más amigos, ¿no? Ataca a distancia, el cabrón. ¿Qué de gente, tío? Este es otro líder Ixa Sí Me parece buena idea Vamos a ello Cuidado con la salud, ¿eh? Vámonos Eh, estaba saltando, tío Vale, tengo una planta por aquí ¿Pero por qué hay tanta gente aquí, macho? Cuidado con el otro, ¿eh? Que me hace polvo Sí, fallé y me vais a matar, cabrones No veo plantas Aquí hay una Coge, coge No tengo puntería Qué putada, tío Hostia, que de peña ahora, ¿no? Esto está todo lleno Mírate los que son y se van Tú no te retiras Ven pa' acá, cabrón Hijo de puta ¿Dónde vas? Sube, sube Sube, hostia Al final se me escapa Porque el puto muñeco no sube Quita que se me va, tío El otro se me va a escapar, ¿eh? Pero este no Uno muerto ¿Cómo que no? ¿Ese era el que había dicho que no le iba a decapitar? Mira cómo huyen todos Los cobardes Tengo que quitarme a este Porque me está haciendo polvo Vale ¿Esto me da algo? ¿Esto me da algo? La semana pasada crucé un río Vamos a ver Las nuevas habilidades Porque no sé qué he puesto Aquí tengo varias ya, ¿no? Recursos Aumenta el máximo en dos Esto lo he comprado con puntos, ¿no? Imagino Vale No había visto yo los atributos estos De momento solo tengo esos dos A ver No, habilidades no Atributos Progreso Haré todas, ¿eh? Pienso hacerlo todo Vale Y esto Imagino yo que los atributos son pasivos, ¿no? O sea, esto ya es pasivo Y lo otro sí que se podía poner Pulsa Q No, esto no lo tengo Pero vendría muy bien lo de las dagas Para cuando no tienes flechas Y esto del carago ¿Cómo era? A ver Ah, desde arriba Vale, vale No, los que están en jaulas no puedo Porque están encerrados Así que Aturda a los enemigos Pulsa B Y continúa con una ráfaga de golpes Con espada Eso de detonar no lo he probado Esto de la rapidez sí que lo he visto Pero no he terminado de pillarlo El golpe aéreo Le da cuando le da la gana O sea Bueno, eso es del combate Y esto es lo de la F de ejecución Que esto es la hostia Esto es lo que me permite Poder cortar cabezas Necesito experiencia de esta De la roja Vale Y Quería mirar dos atributos ¿Cómo que hay atributos? Ah, bueno Que tengo dos, ¿no? Ah, no, no Vale, que esto es para ir cambiando Vale Bueno Voy más chatao que antes No mucho, pero algo Lo que quiero ver Era lo de las Creo que era aquí, ¿no? Armas y runas Mira, aquí me han dado más cosas Y no las he visto ¿Esto qué es? Recupera 49% de concentración Al realizar una ejecución Desde atrás Y esto que tengo ¿Qué hacía? Y que la hoja resplandezca Con llamas naranjas Esto es lo que tengo Que hace que la espada Se ponga Se ponga naranja, ¿no? No sé yo si me conviene Hombre, para ver Lo de las ejecuciones Sí Daño extra A los capitanes Esto no sé lo que hace Ganar una última oportunidad Para regresar a la batalla Contra los Ulux No me interesa Esta puede estar bien, ¿eh? Creo que voy a poner esta Me interesa más Uno, dos, tres Solo puedo llevar cinco En total, ¿eh? A ver aquí ¿Qué tenemos? Reduce 50% La velocidad De disminución De concentración Esa no me interesa Al matar montando Un monstruo Eso se da con los Karagok No Me he quedado Con la que tengo puesta Me gusta más La que tengo puesta Y Endaga Que de momento No tengo Inmune al veneno También me puedo envenenar Esta Esta es la mejor La que tengo puesta Vale Me he curado, ¿no? Tengo puntería Elfic ahora Eh, aquí hay uno Se ha cagado al verme Para abajo Me gustaría coger a uno Y tirarle para abajo Cabrón, me has quitado el remate Ahora ya no se pone naranja La daga La espada Que diga Hostia, que de peña Muy guapa Esa ejecución Desde atrás Pego más ahora ¿No? Hola Que guapa Esa chaval Nunca la había visto Que me matan Cuidado, eh Nos vamos de aquí Quieto Quieto a los cojones Tengo un huevo de enemigos ahí Vamos a ir a la torre Eh, y aquí tengo Eso rojo No sé lo que es Creo que voy a matar A eso rojo, eh Ah, no Es algo que tengo que coger, ¿no? Sube ¿Qué es esto? Derrota a Tugo El guardián Pues dejaré esto Para el siguiente Dos menos La torre hemos dicho Que era esta, ¿no? A ver esto de Forjar ¿Qué hacía? Viaje rápido Avanzar en el tiempo Debo alejarla con la luz A ver Vamos a hacer un viaje rápido ¿Cómo era? Z No, X ¿Y dónde viajo? A Fortaleza No sé si aquí Dónde estaba Estoy ahí En el mismo lado, ¿no? Tenía la cosa roja Esta aquí al lado Sí Está aquí abajo, es La misión esa No sé qué viaje rápido he hecho Pero bueno Me ha cargado la puntería Elfica, ¿eh? Una pa' ti Pa' ti Para Esa le he fallado Aquí, campeando Y no, se ha enterado Ni Dios Pues nada Creo que voy a ir dejando Por aquí el capítulo 35 minutillos Y veré si hago La misión esta De aquí abajo Después Para el siguiente O qué hago Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.